Música Despreocúpate, compañeros microamigos Anímate, todavía ilumina nuestra estrella No te podes iluminar completamente Estamos libres, tenemos que dar empujes a nuestras estrellas Para lograr la felicidad Los que brillan todas las noches es la luna Las que brillan todas las noches son las estrellas Desde el cielo, para darnos nuestra noche La harina de naturaleza para darnos ánimos, amigos, amigos Los que brillan todas las noches es la luna Las que brillan todas las noches son las estrellas Sin más, sin las estrellas, no podemos vivir de noche Qué triste ver el cielo cuando no hay luna No hay estrellas, estrellas, estrellas Los que brillan todas las noches es la luna Las que brillan todas las noches son las estrellas Las que brillan todas las noches son las estrellas Desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo Desde el cielo, para darnos la luz de la noche Claridad de naturaleza para darnos ánimos, amigos, amigos Los que brillan todas las noches es la luna Las que brillan todas las noches son las estrellas Las que brillan todas las noches son las estrellas Desde el cielo, desde el cielo, para darnos nuestra noche Desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo Desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo Las que brillan todas las noches son las estrellas Sin más, sin las estrellas, no podemos vivir de noche Qué triste ver el cielo cuando no hay luna No hay estrellas, estrellas, estrellas Lo que brillan todas las noches es la luna, las que brillan todas las noches son las estrellas ¿Qué estás buscando en la escuridad, mi amigo? Márgate y sigue la luz, la luz que conduce un buen camino, camino Lo que brillan todas las noches es la luna, las que brillan todas las noches son las estrellas Ventes del cielo para darnos luz de noche, claridad de naturaleza para darnos amigos, amigos Lo que brillan todas las noches es la luna, las que brillan todas las noches son las estrellas Música